Uy 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 señores, y es que cuando pensábamos que habían acabado las polémicas que siguen uniendo a estas familias, siguen saliendo más escenas que en su momento estaban ocultas porque nuestra Chucky no quería dañar el buen nombre de su suegra. Pero ya después de todo no tiene nada que temer, así que deja que salgan a la luz. Y es que nuevamente la madre de Piqué vuelve a acaparar los titulares por un video que se ha viralizado las últimas horas, donde se le ve haciendo una nueva grosería, pero esta vez no fue directamente a Shakira, sino, peor aún, a los padres de la cantante, William Ebarack y Nidia Ripoll. A ver, recordemos que a principios de año Shakira y Montserrat Bernabé se pusieron en el reflector después de que saliera a la luz un video donde la ex-suegra de la colombiana la tomaba del rostro fuertemente mientras parecía estarla regañando, exponiendo así la verdadera cara de su relación con la familia de Gerard Piqué y la verdadera cara tóxica de la madre del exjugador. Y bueno, como ya suponíamos, y esto pasó a la luz del día, como quien dice, poco a poco se daría a conocer que en realidad la relación era mucho más tortuosa de lo que parecía. Tanto, tanto, que se comentó que la madre del exjugador del Barça era la menos feliz con la relación de su hijo y la barranquillera, por todo lo que ya sabemos, que no era de origen catalán, que era cantante, que era mayor y además que era latina. Prácticamente todo lo que no le gusta a Montserrat. Siendo esto lo que desató las teorías acerca de la hermosa relación que tiene con la actual pareja de Piqué, Clarachía Martí. Pues bueno, ella sí es española. Pero bueno, el caso es que en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a la madre de Piqué haciendo un gesto que desencajó a los usuarios de Internet. Pues no evitaron notar que Montserrat Bernabé estaba haciéndole un gesto grosero a Nidia Ripoll, la madre de Shakira, otra vez a plena luz de las cámaras. ¿Se imaginan en privado? Y bueno, señores, esto sucedió en marzo del 2013 durante la presentación del libro de Joan Piqué, Fantasmas del pasado. En el clip es posible ver cómo las dos familias intentan tomarse una foto acomodados de la siguiente manera. Gerard junto a Shakira, el padre del futbolista, Montserrat Bernabé, Nidia Ripoll y William Ebarak. Y es entonces donde se le ve a la exsuegra de la cantante excluyendo a sus consuegros. Pues ni siquiera los voltea a ver y hasta les da la espalda tapándolos como si ellos no fueran parte de la foto. O al menos eso es lo que se percibe a simple vista. Y como era de esperarse, esto despertó el descontento ya no solo hacia Montserrat Bernabé, sino que también hacia Shakira. Pues los usuarios comenzaron a preguntarse por qué la colombiana no defendió a sus padres y que jamás hubieran permitido una acción así hacia sus padres. Disculpen, pero ahí la culpable es ella porque yo pongo a mis padres a mi costado. Ahora entiendo la arrogancia de Piqué. Los hijos son el reflejo de los padres. Y Shakira en la luna. O sea que si Piqué no les sacaba la vuelta, ella seguiría permitiendo todas esas faltas de respeto. Y Shakira permitió esto. Y miren quién la apoya al final, sus padres siempre. Y bueno amigos, esto podría explicar un poco por qué es que en el Google Maps la casa de la madre de Piqué aparece abajo el nombre de Bruja Piruja. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Shakira al ver esto debería defender a sus padres y hacerle frente a Montserrat? En otros temas Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video. ¡Suscríbete al canal!